Muy bien amigos de Estadio, bueno pues aquí en el Hotel de Concentración de Barcelona Sporting Club nos encontramos con Magú que vino a visitar justamente a la delegación, a recibir también algún obsequio. Magú, bienvenido a los micrófonos de Coavice de Estadio. Bueno, entiendo que usted como un barcelonista más tiene ansiedad absoluta por el partido, ¿no? Sí, primero un saludo a todo el pueblo de Ecuador, a toda la gente amarilla. Es un placer estar aquí otra vez. Acredito mucho en nuestra clasificación, el equipo está muy bien físicamente, muy bien parada y creo que vamos a tener una gran sorpresa positiva. ¿Qué sabe de Santos? Porque realmente las informaciones con respecto a Santos son pocas, pero creo que usted sabe algo sobre Santos. ¿Qué pasa? Que yo ya he tenido oportunidad de hacer algún negocio con jugadores de Santos, incluso Lucas Lima ha estado conmigo en el 2011, fue a una prueba en el Raza Santander, no se quedó, tengo amigos en el Santos, Vladimir Hernández, el colombiano, y a Renato, que hablamos todos los días. Y ellos me han dicho que realmente la equipo de Barcelona es muy buena, que ha tenido muchas dificultades y la verdad es que el partido va a ser muy duro, porque algunos jugadores de Santos están un poco desgastados, porque Santos ahora está en la mitad del campeonato, casi 75%, ya tienen 50 partidos jugados, entonces está un poco tocado y va a ser un partido durísimo. Ah, ok, bueno, entonces de lo que usted sabe, Santos viene cansado para ese partido de Milabel Miro, ¿es así? Es así, es así como porque hablo con los jugadores todos los días, y en el mundo del fútbol no hay nada secreto, todo el mundo se conoce, lo importante es que Barcelona haga su papel, que los jugadores entreguen todo en la cancha, que hagan una buena figura, y tengo certeza que vamos a salir con un resultado positivo. Seguramente va a conversar con algún jugador, le va a dar algún consejito, ¿a quién le daría algún consejito a usted de los jugadores de Barcelona? Mire, yo, mi caso, que ha sido delantero, pontero izquierdo, yo le diría para cuidar un poco de Bruno Henrique, porque es un jugador que ha venido de Alemania, está creciendo mucho y tiene un uno contra uno muy fuerte, entonces hay que cuidar un poco y nosotros tenemos que contraatacar, porque Barcelona es muy rápido, los ponteiros, todo el mundo conoce a todos, entonces la verdad es esta. Mi opinión es que nosotros empatamos dos dos o ganamos uno a zero, va a ser un partido duro, va a ser de intensidad y va a ser 90 minutos de mucha, mucha, mucha fuerza. Perfecto, bueno, Magu, entiendo que usted fue uno de los que provocaron, permitieron que Ronaldinho vaya al Monumental, ¿es así? Así fue, ¿no? Sí, así fue, empezó con una conversa con Francisco Ceballos, donde me ha dicho que tenía un sueño, y yo digo, no, no es un sueño, es realidad, la gente no acreditaba, y yo conseguí llevar a Ronaldinho porque tenemos una amistad sin ningún dólar adelantado. Ah, mira tú. Ya acordamos ahí en Guayaquil, y la verdad es que Ronaldinho todavía me llama, queremos hacer algo muy grande con Ecuador, porque él está agradecido, y siempre me manda mensaje preguntando cómo está Barcelona, cómo está la gente, su corazón también está en Ecuador, eso es muy importante. Eso era justamente lo que le quería preguntar, Magu, porque tenía una idea que Ronaldinho había quedado tan impactado con Barcelona que a lo mejor quería volver. ¿Dónde está hoy, hoy por hoy, Ronaldinho? Hoy está en India jugando una liga de fútbol sala. Ah, ok. Sí, pero él inclusive estaba invitado para venir al partido, pero por compromiso no puede venir. Entiendo. Pero con certeza que un día volveremos a Guayaquil. O sea que van a ver noticias de Ronaldinho de aquí hasta por lo menos diciembre, ¿puede ser? Si Dios quiera. Bueno. Estamos en esto. Perfecto, muy bien. Entiendo que usted, como le decía, pues, y como todos los barcelonistas tienen que sentir ansiedad, ¿se va a Vila Belmiro, va a ver el partido? Claro, yo estoy aquí, nunca voy a ver el partido. Yo estoy metido en esto desde cuando terminó el partido contra Palmeiras, que vengo analizando, vengo mirando. Claro, yo jugué en Barcelona, mi sangre es amarillo también. Por favor. Y yo soy 50% ecuatoriano y 50% brasileño. Entonces, ahí hay que estar pendiente. Mi clube es Corinthians. Ok. ¿Entendido? Y tanto le ganó a Corinthians hace poco también. Claro, sí. Hay que tomarse la rebancha. Claro, hay que tomarse la rebancha con Barcelona. Perfecto, muchísimas gracias, Magú, de serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están, pues, las palabras de Magú, aquí en la concentración de Barcelona Esporting Club, amigos de Estadio Eze. Tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí al paso, justamente, mientras hacemos esta salida en vivo para ustedes. Crece la expectativa. Dentro de pocos momentos, Guillermo Almada va a dar declaraciones. Va a hacer, justamente, su conferencia de prensa oficial previo al partido y se tienen algunas interrogantes, evidentemente, por el tema de la conformación de la alineación, a pesar que sabemos todos que a lo mejor es un aspecto que lo complica un tanto al entrenador y que quizás no le gusta mucho revelarla. Bueno, intentaremos periodísticamente tratar de saber alguna información al respecto. Y lo otro también tiene que ver con su situación pública, que en los últimos días se ha venido mencionando, ¿no? Esta posible oportunidad, ya sea con la selección ecuatoriana, ya sea con la selección de Uruguay. Algo cercano a eso habló Héctor Burgues, el preparador de arqueros del equipo de Barcelona Esporting Club. Así que hay expectativa con relación a Barcelona, que como ya lo saben, hoy a las cinco y media de la tarde, hora local, hora de Sao Paulo, realiza su conferencia de prensa del director técnico Almada. Y posteriormente, aquellos en el complejo de Corinthians van a entrenar sin público y allí se empezará a bosquejar la formación del cuadro más popular del país y quedar listo. Para mañana está previsto el desplazamiento a Santos, justamente hasta esta ciudad portuaria que queda a una distancia de aproximadamente 45 minutos de acá de Sao Paulo. Se quedará en un hotel justamente ahí cercano. Ahí estaremos también nosotros, cercanos a Barcelona Esporting Club. Y realizarán el reconocimiento de campo del estadio Vila Belmiro para quedar completamente listos para el compromiso del día miércoles. Entonces, con este pequeño avance informativo, este pequeño abrevoque informativo, yo me despido. Igual permanezcan en contacto de estadio.es a través de sus redes sociales, a través de Estadio TV y sepan toda la información del cuadro más popular del país. Ya mismo viene la rueda de prensa del director técnico Guillermo Almada. Pásen bien.